Me gusta tu risa de niña inocente, me encanta tu boca, tus labios, me pierdes de tal manera que tú tienes de quererme. Me gusta que digas que por mí te mueres, que no pasa mal cuando no me tienes, que cuenta los minutos que te quedan para verme. Y tú eres así, como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré. Doy gracias a la vida por pasarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Y tú eres así, como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré. Doy gracias a la vida por pasarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Doy gracias a la vida por pasarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Doy gracias a la vida por pasarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Doy gracias a la vida por pasarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo. Por suerte te encontré, doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y beso cada día para que sigas conmigo. Y eres así como te imaginé, la mujer de mi sueño, por suerte te encontré. Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y beso cada día para que sigas conmigo. Y eres así como te imaginé, la mujer de mi sueño, por suerte te encontré. Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y beso cada día para que sigas conmigo. Y eres así. Gracias. 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 Gracias.